Marcelo Gutiérrez Hernández se traigan cuestiones que sean, como su nombre lo dice, sustentables que sigan y perduren en este ámbito podemos señalar las cuestiones del mejoramiento genético que se tuvo en cuanto a caprinos, en cuanto a bovinos miren agricultura, unos programas muy sustentables, muy buenos como es el de campo limpio tenemos toda la infraestructura, tenemos el programa como ya lo sabemos, de que están los centros de acopio primario están los, el trasiego que debe de seguir estos residuos de agroquímicos a la planta final agradecido con las personas que me permitieron servirle muy agradecido con el señor Gustavo que me dio la oportunidad de trabajar aquí con mi familia también que me dio el tiempo verdad y el apoyo de trabajar aquí y sobre todo, sobre todo con Dios que nos da la oportunidad de trabajar y de servir a las personas, a los próximos de aquí de Ciudad Fernández mi amor Gracias.